Música No me diga que hacer. No puedo volar. Soy un pedo, señor. Escribo esto en tu cuaderno. Dime papel. Dime porque no lo tienes. No me hable así. Vete a la oficina. Llame a mis padres. Entra al coche. No me mates. Dame tu ropa. No me toques. Cállate. Vete al diablo. No trates de controlar mi vida. No me digas que hacer. Tengo bien paz por un momento. Quiero llegar mejor al ser. No me vengas con pomadas. No te rípes corazón. Tengo que vivir mi vida. 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 la batalla. Cuidad del borracho. Cuidemos del borracho. Pareced sorprendidos. Parechamos sorprendidos. Bailad en la fiesta. Bailemos en la fiesta. Organícense. Organicémonos. Tocan música. Tocanos música.